Bienvenidas, bienvenidos, soy Milena Pafundi, pueden ver mi trabajo en mi material, yo soy artista visual, también comunicadora multimedial, y pueden ver mi trabajo en mi página milenapafundi.com En el taller, en este taller vamos a ver, va a ser un taller introductorio de visuales en tiempo real, de BJ Y bueno, el BJ, les voy a hacer una pequeña introducción primero de lo que es y para qué nos puede servir y funcionar el BJ Lo que vamos a ver en este taller es un poco alrededor de la manipulación del video y del tiempo real Desde el software Resolume Arena, lo vamos a ver desde este software, porque bueno, considero que es un software bastante completo Como para tener conocimiento, una vez que la herramienta la conocemos, tenemos como formas de poder manipular Y de generar proyectos para distintos tipos de formatos, ya sea hacer un set en tiempo real junto con un músico o música Generar para una obra de teatro material y manipularlo en vivo, para una obra de danza Para una obra de danza, porque nos permite, digamos, este software nos permite como controlar y manipular cámaras, por ejemplo, en vivo Que a veces, bueno, por ejemplo, para una obra de danza puede funcionar muy bien Acá voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, esto es una manipulación de efectos de una obra de danza, por ejemplo, a tres proyecciones Este software también nos permite hacer la posibilidad de tener diferentes tipos de proyecciones Ya sea para un mapping o porque tenemos tres salidas distintas, como en este caso Digamos, nos permite setear el proyecto como para armar una instalación De manera que si tenemos un server o una computadora que podemos dejar en ese espacio Podemos setearla de una manera y dejarla corriendo para que esa instalación, ya sea que si estamos manipulando una proyección Dos proyecciones o tres, poder manipular distintas cosas que tiene el poder como dejar automatizado un proyecto Para que la instalación quede corriendo Nos permite hacer mapping, proyecciones en el espacio público y mapping Proyectar también a pantallas de LED grande, no solo a proyectores o monitores externos Sino también a lo que es las pantallas de LED que en algunos shows musicales suelen ser como muy grandes Y tienen distintas salidas y resoluciones Si tenemos una buena computadora podemos manipularla También nos permite usar luces, nos permite conexiones MIDI o SC, SMPT Es muy completo y si sabemos de programación hasta incluso podemos integrarle cosas propias